Estamos acá ubicados en O'Brien y Necochea, en el departamento Guaymallén, aproximadamente a, bueno, ocho cuadras de la costanera. Y verán a mi espalda la cantidad de vecinos que se han reunido en este lugar. También lo hicieron anoche, frente a este minimarket. Porque, ¿qué es lo que ocurrió? El día miércoles, cerca de las dos de la mañana aproximadamente, un grupo integrado por tres hombres y una joven llegaron a este lugar y golpearon salvajemente al dueño de este minimarket, porque algunos días antes no les había vendido alcohol. Como consecuencia, entonces, el joven de tan solo 24 años está internado en terapia intensiva en el Hospital Central. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Les pueden relatar el hecho? Pasó que el martes en la noche, tipo doce y media, una, sentíamos unos gritos. Estaban, iban hacia abajo por Necochea, tres chicos y una piba. No sabemos, o sea, si me decís, lo único que te puedo decir es que uno tenía el pelo pintado de rubio, arriba, nada más. El resto no te puedo decir quién era. Iban gritando, iban no sé qué. Después vimos a Abel y a Macarena, nosotros guardamos los autos enfrente. Abel es el dueño del minimarket y Macarena es su novia. Claro, Abel es el dueño y Macarena es la novia. Lo vimos que venían a guardar el auto de ellos y, bueno, de repente habrá sido la una y media, dos, más o menos. Hay algunas vecinas que más tienen los horarios. Él estaba guardando el auto, que lo guarda acá en la vereda. Y, bueno, lo golpearon con unas baldosas sueltas que podés ver ahí. Claro, es el lugar que está acá, exactamente. Ahí guarda el auto acá, ahí podés ver que está la sangre. Lo golpearon con las baldosas sueltas que están ahí. Le golpearon, el primer golpe fue en la cara que él estaba sentado. En el auto, medio como pudo, mareado, se bajó del auto. Y, bueno, le empezaron a pegar, a pegar. La vecina de enfrente, que, bueno, ahora no está porque está trabajando. Es un horario medio complicado, por eso no estamos tanto. Y llamaron a la policía, pero le pegaban, le pegaban con una brutalidad. Un vecino hasta creyó que lo podían estar matando, digamos, porque era límite la situación. Es más, Elías, que es el chico que fue enfrente, se cruzó. No puede venir porque también está con algunas costillas fisuradas. Le dijo, no le pegués más porque estaba muerto, porque estaba tirado en el piso. Nunca llegó la policía, nunca llegó la ambulancia. ¿Por qué le pegaban? Porque aparentemente, no estoy seguro por lo que dice uno, otro, otro, hace una semana atrás, él no les quiso vender alcohol. Ya eran más de las 11, el negocio estaba cerrado. Y, bueno, lo amenazaron directamente. Le dijeron que le iban a matar a él y iban a incendiar el local. Aparentemente nadie lo sabe con certeza si son o no son los mismos, no lo sabemos, pero él hace una semana atrás recibió una amenaza por no querer vender alcohol. Bueno, y es un chico también muy querido acá en la zona. Sí, muy apreciado por todos los vecinos. Y es una lástima que haya pasado esto y queremos justicia por este chico. Es lo que queremos decir. Bueno, ¿y qué saben de él? ¿La familia cómo ha tomado esto? Muy preocupado, por cierto. Sí, estamos todos muy preocupados. Por la seguridad del barrio, por la salud de Abel. La verdad que es una situación complicada. ¿Cómo es la situación en el barrio? ¿Hay mucha inseguridad? Sí, falta seguridad, hay mucho robo, mucho robo, y bueno, esto ya es, la violencia que tienen ya nos asusta. Señora, ¿qué se tendría que hacer, digamos, porque esto viene hace mucho tiempo? Sí, bastante. Pero esto ya nos colmó. Estamos muy organizados, somos un grupo muy grande. Tenemos, nos comunicamos por un grupo de WhatsApp, pero lo que estamos pidiendo es que haya más vigilancia, que se instale un punto de vigilancia acá en el barrio, especialmente puede ser esa esquina, es muy oscuro. Y bueno, más presencia policial, porque nosotros no tenemos cómo defendernos. Muchas gracias. Bueno, se me ha cortado el retorno, ¿no? Así que no te puedo escuchar si me preguntas algo, pero te cuento que estuvimos esta mañana en el Hospital Central. No sé si tenemos la nota y la podemos poner ahora, pero lo que podemos decir es que continúa todavía. El chico inmediatamente fue llevado al Hospital Central. Desde ese momento del día miércoles, cerca de las 2 de la mañana, se encuentra internado en terapia intensiva. Todavía no sale de ese lugar, sin embargo, el estado general de él es bueno, no está en riesgo su vida. Pero sí tiene muchos golpes, tiene muchos golpes en la cara y sobre todo fracturas importantes, tanto en la mandíbula como en la parte trasera de la cabeza. Así que bueno, la preocupación de los vecinos por él, porque es una persona muy querida, muy solidaria aquí en el barrio, y también la preocupación en general por la situación de inseguridad.